Hola, Evan Montes de Colthrone y bueno, quería hacer un video rápido porque hace rato que no hago un video y no subo nada a internet y quería hacer algo como sencillo, fácil, rápido. Entonces aquí va una producción simple sobre un tema que puede ser complicado o complejo y pues quería aprovechar, quería hacer como un video educativo acerca de la Biblia. Y todo comenzó con una noticia que leí a comienzos de agosto, Miley Cyrus. Se hizo un tatuaje, esta chica, Miley Cyrus, en su dedo. Un tatuaje con el signo de igual a. Esto simbolizando el concepto que todo amor es igual en referencia a los matrimonios homosexuales, las relaciones gay, en apoyo a estos movimientos. Entonces se tomó una foto de su tatuaje, lo puso en su cuenta de Twitter y todo se convirtió en un caos con sus seguidores haciendo comentarios acerca de la foto y cuestionando las creencias de Miley Cyrus en cuanto a Dios y la Biblia. Porque supuestamente la familia Cyrus es cristiana. Supuestamente. Y bueno, en defensa a los comentarios y críticas anti-gay que le estaban haciendo, ella respondió, ¿Dónde dice la Biblia que se puede juzgar? Oh, cierto, no lo dice. Dios es el único juez, querida. Dios es amor. Cuando vi esta noticia, cuando leí esto, me acordé de tantos otros casos de tanta otra gente que han usado este mismo argumento. Y gente, estoy hablando de personas como actores o actrices de porno, estrellas de Hollywood, artistas de música secular y gente en general viviendo vidas pecaminosas que profesan creer en Dios y entonces usan este mismo argumento. Que Dios es el único que puede juzgar, etcétera, etcétera. Y también me acordé de tantos otros casos que cristianos no juzgan correctamente porque piensan que no pueden juzgar. O que van al otro extremo y juzgan absolutamente todo como si tuvieran derecho divino de juzgar a todo el mundo y a toda cosa. Y entonces, en conclusión, pensé que hay demasiada ignorancia acerca de lo que es juzgar. Y esto debido a una mala interpretación de la Biblia y esto debido en torno a falta de conocimiento de tal. Entonces, quería explorar este tema de juzgar, lo cual está directamente relacionado en la forma que debemos interpretar la Biblia. Entonces, aquí va. Vamos a aprender cómo se lee la Biblia. Comencemos con este tema de juzgar. ¿Se puede juzgar o no se puede juzgar? Miremos la Biblia. ¿Y qué dice? Pues claro que podemos juzgar. Ahí lo dice en 1 Corintios capítulo 6. Pero sigamos aquí en Mateo 7. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y eso lo dijo Jesús directamente. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? La misma Biblia dice dos cosas distintas acerca de un solo tema. ¿Cómo interpretamos esto? No tiene lógica. O pueda que sí tenga lógica, pero no lo estamos leyendo lógicamente. ¿Es lógico eso? En ese caso, tal vez la mejor pregunta para hacer es, ¿cómo está escrita la Biblia exactamente? Y para contestar esa pregunta, tal vez la pregunta que debemos hacer primero es, ¿cómo no está escrita la Biblia? Y la respuesta de esto es, la Biblia no es lineal. El hombre sí es lineal. Lo cual trae a la pregunta, ¿qué es lineal? Aquí es donde se puede volver un poquito complejo el tema. Y entonces pensé, ¿cuál sería la forma más fácil de responder esto? Y dije, tal vez si dejo otra persona que lo responda. Alguien con más conocimiento acerca de lo que es lineal y no lineal. Y tenga más experiencia práctica con esto. ¿Y quién mejor que el Capitán Sisko de Viaje a las Estrellas? Capitán. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es puede ser considerado que un hombre es el sum de sus experiencias. ¿Experiencias? ¿Qué es esto? Memorias. Events de mi pasado, como este. ¿Past? ¿Things que suceden antes de ahora? ¿Linear time? ¿Qué es esto? Mi especie vive en un punto en tiempo. Y una vez que nos movemos más allá de ese punto, se convierte en el pasado. El futuro. Todo lo que todavía viene, no existe todavía para nosotros. ¿No existe todavía? Esa es la naturaleza de la existencia lineal. Gracias, Capitán Sisko. Y entonces, esa es como nuestra definición. Nosotros somos seres humanos, seres que vivimos sujetados a una línea de tiempo que tiene un pasado presente y un futuro, que va continuamente en una sola dirección, todo sujeto a un constante flujo de tiempo, del cual no podemos modificar. Completamente sujetos a esta realidad, lo cual nos hace seres lineales y nos hace lineales en todo aspecto de nuestras vidas. Pensamos de forma lineal, nos relacionamos de forma lineal, actuamos y planeamos y vivimos de forma lineal. Un ejemplo de esta manifestación lineal nuestra se puede ver en las obras de literatura que creamos. Tenemos ese método lineal para leer y para escribir y para entender. Comenzamos arriba de izquierda a derecha en una línea, vamos pasando, llegamos al otro extremo y después pasamos a la siguiente línea, de izquierda a derecha en una línea y se va desarrollando mientras avanzamos y el cuento se desarrolla, llega a un clímax, finalmente llega a un final. Todo en una bonita y nítida línea. La sustancia y el entendimiento de las obras es de forma lineal. Fácil, ¿no? Pues sí. Pero existe un problema con ser lineal. Y una vez más para explicar esto, el Capitán Cisco. Capitán. El Capitán es un juego que Jake y yo no sabía lo que sea. No. Agresivo. Adversarial. Competición. Para divertir. Es un juego que Jake y yo play en la holodeck. Es un juego que se llama Baseball. Baseball? ¿Qué es esto? El rules no son importantes. Lo que es importante es... Es un juego. Every time I throw this ball, a hundred different things can happen in a game. He might swing and miss. He might hit it. The point is... You never know. Bien, entonces el problema con ser lineal es que no tenemos ni idea qué es lo que va a pasar en el futuro. No sabemos qué va a pasar en los próximos cinco minutos ni en los próximos cinco años. Pero aquí es donde viene Dios al rescate. Dios no es lineal. Dios es eterno. ¿Y qué? ¿Qué significa eso? Bueno, pues miremoslo de esta forma. El hombre se ve así. Se ve como un ser lineal. Estamos sujetos a una línea de tiempo. No tenemos control sobre ello. Estamos a la completa merced de un futuro incierto. Pero Dios no se ve así. Dios se ve... Así. Dios es eterno. No tiene un comienzo. No tiene un fin. Simplemente ha existido siempre y siempre existirá. Así que Dios no está sujeto al tiempo. Dios es capaz de ver el pasado, el presente y el futuro en un mismo momento determinado. Él sí sabe lo que está en el futuro o lo que nos espera. La Biblia prácticamente nos dice que el dominio espiritual es no lineal, como podemos ver en los siguientes versículos. Salmos 90. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. O según la Pedro 3.8. Para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Así que Dios es diferente a nosotros. Y por lo tanto, su estilo de vida, por decirlo así, es diferente al nuestro. Y prácticamente lo dice también en la Biblia aquí en Isaías 55.8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Así que tenemos a un ser que es muy diferente a nosotros. No es víctima de una línea de tiempo, sino que es completamente libre de esto. Y por lo tanto, sus pensamientos son diferentes, no son lineales. Su estilo, sus fórmulas, sus métodos, sus caminos, sus formas en general son diferentes. Así que si queremos saber cómo se escribió la Biblia, tenemos que saber cómo es el autor de la Biblia. Un ser no lineal. Por lo tanto, su obra literaria, que es la Biblia, va a ser una obra no lineal. Por eso es que la Biblia fue escrita manualmente por más de 30 autores diferentes en un lapso de tiempo de más de 1.500 años. Es imposible que el hombre haya planeado escribir esto. No es posible ni el no más mínimo. La razón que fue escrita de esta forma es porque el autor intelectual de la Biblia es un ser no lineal. Y por lo tanto, tenemos que leer la Biblia de una forma no lineal. ¿Y cómo se lee entonces? Pues Dios nos da una pista. Aquí en Isaías 28.13. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Aquí está la fórmula para leer la Biblia. Está en pedazos. La Biblia no está linealmente continuamente escrita, sino que está en pedazos. Y a nosotros nos corresponde juntar todos los pedazos que están regados por toda la Biblia y juntarlos en sus cuadros respectivos para el entendimiento correcto. Así que cada tema que está en la Biblia no está bajo un solo capítulo ni está en un solo libro, sino que está repartido. Están pedazos. Y nos corresponde a nosotros encontrar todos los pedazos de un solo tema, juntarlos y así obtener el cuadro exacto, el cuadro completo sobre un tema y entenderlo de forma completa. Pero hay que buscar los pedazos. Un solo tema puede estar regado por diferentes libros en diferentes sectores. Y ahí es donde comienzan los problemas para nosotros, porque somos seres lineales y por lo tanto pretendemos aplicarle un método o una fórmula lineal a un libro que no es lineal. Y Dios nos advierte sobre esto. Dios nos enseña a leer su Biblia no con nuestra forma, no con nuestra sabiduría, sino con la de Él, con su método, con su fórmula. Primera Corintios 2.12.13 Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, esa sabiduría lineal, sino con las que enseña el espíritu de Dios acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto se refiere a acomodar, a juntar las cosas espiritualmente. Juntar las cosas de un solo tema. Acomodarlas de una forma lógica. Un poquito allí, otro poquito allá. Buscarlas, juntarlas y obtener el cuadro. Tomemos un ejemplo. Pongamos esto a prueba. A ver si de verdad funciona mejor. Probablemente el mejor ejemplo de todo esto lo vamos a encontrar en los supuestos evangelios. ¿Por qué lo digo? Porque en nuestra tradición y en nuestra sabiduría lineal, vemos la Biblia, vemos cuatro libros que componen el evangelio, y deducimos que son cuatro evangelios. Pero esto es solo un truco de nuestras mentes lineales, porque en realidad solo existe un evangelio. Me explico. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y el encargado de traer las buenas noticias era Yeshua, y no estos cuatro personajes. Ellos simplemente documentaron las buenas noticias del Hijo de Dios. Pero como nosotros naturalmente leemos un libro, comenzando desde el comienzo, leyendo de izquierda a derecha, en una línea recta, de comienzo a fin, y después pasamos al próximo libro, con el mismo método lineal de leer, y así pasamos al otro, terminamos pensando que hemos leído cuatro libros, que son cuatro evangelios, con un pocotón de eventos que son diferentes en cada libro. Entonces encontramos muchas discrepancias, no entendemos por qué un libro lo decía así, y el otro lo decía de forma diferente, y empezamos a sacar conclusiones ilógicas, explicaciones erróneas, finalmente interpretaciones malas, de lo cual provienen explicaciones pésimas. Pero si cambiamos nuestra mentalidad por un momento, y nos concentramos en la fórmula de Dios, vamos a entender que estos cuatro libros son en realidad un solo libro, un solo evangelio, pero que está fragmentado en cuatro partes. Y con esta mentalidad podemos tomar los temas del evangelio, juntar los pedazos acomodando lo espiritual a lo espiritual, un poquito allí, otro poquito allá, y crear el cuadro que Dios quiere que creamos para entenderlo correctamente. Escojamos un tema para poner esto en práctica. Por ejemplo, la unción de Yeshua. Todos conocemos el relato de esta mujer que entró donde estaba Yeshua, y que le derramó un perfume de alto valor en sus pies, y lo enjuagó, y bla, bla, bla. Ahora analicémoslo de una perspectiva fragmentada, y busquemos cada pedazo, cada fragmento. Primer pedazo, el evangelio según Juan. Vemos la unción de Yeshua que toma lugar en la casa de Lázaro, seis días antes de la Pascua, y la persona quien lo unge fue María, la hermana de Lázaro, derramando este perfume sobre sus pies. Vamos a otro pedazo. En el evangelio según Lucas, es un suceso totalmente distinto. Ahora el lugar es la casa de Simón el fariseo, sucede antes de la visita a la casa de Lázaro, y la persona quien lo unge esta vez es una pecadora de la ciudad. No se nombra quién es la pecadora. Tradición cristiana dice que esta pecadora era María Magdalena. Eso es completamente 100% especulativo. En ningún momento se dice que fue María Magdalena. En ninguna parte de la Biblia dice que María Magdalena era una prostituta. Es una difamación muy injusta a la persona de María Magdalena. Bueno, esta pecadora anónima unge también los pies de Yeshua. Ahora sigamos a otro pedazo más. En el evangelio según Marcos y Mateo, esta vez Yeshua está en casa de Simón el leproso, y esta vez es dos días antes de la Pascua. La persona quien lo unge es una mujer completamente anónima, y ella lo unge sobre su cabeza. Así que no es un solo evento con discrepancias en cada libro, sino que son tres eventos separados. Yeshua es unigido tres veces por tres mujeres distintas en tres momentos distintos de pies a cabeza. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el propósito de narrarnos tres funciones distintas en el evangelio? ¿Para qué? Bueno, porque si juntamos estos pedazos y vemos una triple unción sobre Yeshua, podemos tener una revelación acerca de quién era Él. Comencemos con este nombre. Comencemos con Jesucristo. ¿Pero acaso eso es un nombre? ¿Jesús era hijo de un hombre que se llamaba José Cristo y su esposa María de Cristo? Pues no. Jesucristo no es un nombre. Jesucristo es más bien un título. Este título siendo Jesús o Yeshua, el Cristo. Entonces, ¿qué significa este título de el Cristo? Cristo es la versión griega de la palabra Mesías. La palabra hebrea Mesías o Moshiach. Y Moshiach significa ser el ungido de Dios. Entonces, Jesús el Cristo significa realmente Jesús, el ungido de Dios. O Yeshua HaMashiach. Todo el Antiguo Testamento apuntaba a la llegada del ungido de Dios. El Mesías, el Mesías de los judíos. Y en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Dios le habló a Moisés y le dio instrucciones de preparar un especial aceite llamado el aceite de la Santa Unción. Y este aceite tenía un propósito santo. Este aceite se usaba para consagrar a ciertas personas a ciertos oficios. Solo habían tres oficios a los cuales se consagraban tres clases de personas usando el aceite de la Santa Unción. Era para consagrar a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas para que cada uno de estos iniciara su oficio respectivo en consagración absoluta a Dios. ¿Qué vemos con la llegada de Yeshua? Yeshua llegó como la persona que fue un ungido a todos estos oficios. El único hombre jamás que fue todas estas cosas al mismo tiempo. Yeshua era y es el rey de Israel, el sumo sacerdote, quien hizo expiación por todo el mundo entero. Yeshua era y es el profeta de Dios. Y el hecho que el Evangelio narra tres funciones sobre Yeshua está dando este cuadro que él era el ungido de Dios que hablaron todas las escrituras antiguas. Este era el Mesías. Hay muchos otros de estos temas en el Evangelio que son muy confusos porque son de detalles diferentes. No crean que son discrepancias, no crean que son errores. Hay que aplicar el método de Dios para este tema, para cualquier otro tema. Esto es tan, tan importante porque cuando no se entiende correctamente se enseña de forma incorrecta. Ahora, a veces los resultados de esto pueden ser inocentes, sin mayores consecuencias, pero a veces pueden ser muy peligrosas y con consecuencias devastadoras. Les doy un ejemplo. Tomemos otro tema, un tema que sí se ha usado de una forma muy, muy, muy corrupta y analicémoslo de forma correcta. Gracias por ver el video.